Farmacia Cuarasa, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuarasa, con la atención y amabilidad de siempre. El recreo Blondó cumplió 100 años. Este fin de semana se realizó la celebración por el Centenario del Recreo, que es Patrimonio Cultural de la Ciudad. El acto contó con la participación de la ministra de Gobierno bonaerense y el director provincial de Turismo, autoridades municipales, concejales del Frente de Todos y su propietario Ismael Firpo. Además de los festejos, también se solicitó la finalización del camino que une el Canal Alem con la Ruta 12 para concretar el acceso vía terrestre. Junto con Soledad nos mantuvimos en absoluta sintonía con la ministra de colaborar con todas estas gestiones, ofrecerle también al municipio nuestros contactos y nuestro esfuerzo también para que estos reclamos históricos lleguen a buen puerto. Este fin de semana se observaron videos de una fiesta clandestina en el barrio El Destino. Ocurrió en una vivienda de la calle Villegas, donde según informaron, había más de 200 personas participando del evento que tuvo como animador a un conocido DJ local. A pesar de la pandemia, parece que las salidas nocturnas continúan con normalidad. Paritarias Municipales Los concejales de los bloques opositores se refirieron a la situación de los trabajadores municipales que continúan sin poder cerrar las paritarias de 2019. Además, denunciaron que el municipio contrata empresas privadas para distintas dependencias municipales, como ocurrió semanas atrás en el Hospital San José. El municipio cuenta con dinero para poder emparejar y acomodar un poquito los sueldos de los trabajadores municipales. Estamos entrando en noviembre y los municipales no recibieron ningún aumento en lo que va del año y quedaron muy por debajo del índice inflacionario del año anterior. Es momento de ponerlos por delante, respetar el trabajo, dignificarlos y darles una mano que tanto los necesitan. La UTN abrió la inscripción para el ciclo 2021. Desde este lunes, los alumnos se pueden anotar a las tecnicaturas y también a las carreras de grado. La inscripción estará abierta hasta el 18 de diciembre. Debido a que la Facultad Regional Delta se encuentra cerrada con motivo de la pandemia, las inscripciones para el ciclo lectivo 2021 se realizarán de manera virtual. Ahora la inscripción la puede realizar desde la comodidad y la seguridad de su hogar. Para eso deben ingresar a la página web de la Facultad que es www.frd.utn.edit.ar barra ingresante. Alonso presentó proyectos sobre violencia. La diputada provincial comentó los proyectos que presentó en la última sesión. Si bien los tiempos legislativos son lentos, manifestó que podrían tener el visto bueno antes de que cierre el año legislativo. Yo soy muy optimista, así que por lo menos espero que el de violencia de género, que es en los de los servicios públicos, ese sí salga antes del fin de año. Y los demás, bueno, tendremos que esperar los tiempos legislativos. Lamentablemente no son los tiempos que uno quisiera, pero bueno, soy muy respetuosa y también tengo mucho optimismo de que van a salir. 26 nuevos casos y 51 recuperados. En el informe diario de la Secretaría de Salud se reportaron 26 nuevos casos de coronavirus. Hasta el momento hay 709 casos activos en nuestra ciudad. Además, se recuperaron 51 pacientes en las últimas 24 horas y la cifra total llegó a 2.824, en tanto que los fallecidos continúan siendo 94. Econer, energías renovables, paneles y termos solares, soluciones para empresas, campos y hogares. No te quedes sin energía. Conocé nuestros kits solares. Visítanos en econer.com.ar Noticias Caracol Noticias Caracol Noticias Caracol Gracias.